Minuto de noticias. El sistema electoral argentino ofrece transparencia, afirmó el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi. Que haya boletas en el cuarto oscuro es responsabilidad de los partidos políticos, dijo el titular de la Dirección Nacional Electoral, Marcos Schiavi. La justicia electoral aseguró que es imposible alterar los datos una vez finalizado el proceso electoral. No se trató de una denuncia, declaró a la justicia el apoderado de Miley Santiago Viola por el supuesto fraude. Hay un detenido en Córdoba por las amenazas de muerte a Massa y a su familia por redes sociales. Francisco recibirá a familiares de palestinos atacados en Gaza y de rehenes de Hamas. Condenaron a nueve años de prisión al conductor de la lancha que mató al hijo del dirigente radical Federico Storani. Más información en www.telan.com.ar y en nuestras redes.